Ronaldinho Ronaldinho habría jugado sus últimos minutos con los Gallos Blancos del Querétaro La directiva ya le puso precio a sus derechos federativos Pedirían 1.250.000 dólares al equipo que quiera rescindir el contrato del futbolista brasileño Los mandos de los emplumados tuvieron que bajar sus pretensiones Toda vez que hace algunas semanas querían 5 millones de billetes verdes Sin embargo, representante del jugador y quien también es su hermano Roberto Asís Llegó un acuerdo para que hicieran una rebaja Y es que Diño llegó gratis a los Gallos Ya que su contrato terminó con el Atlético Mineiro Y el equipo mexicano solo tuvo que pagar su salario Los números de Ronaldinho fueron regulares Disputó 16 partidos, consiguió 5 anotaciones y puso 3 pases de gol Su indisciplina fue uno de los principales problemas con los que tuvo que liderar el cuerpo técnico Pero Gallos no se quedará con las manos vacías Toda vez que ante la inminente salida del brasileño La directiva ya se puso en contacto con el representante del italiano Andrea Pirlo Y también con el promotor del marfileño Didier Drogba Para que puedan jugar en el balompié mexicano Pirlo actualmente juega con la Juventus Mientras que Drogba aún tiene contrato con el Chelsea Aunque se menciona que tiene problemas con el cuerpo técnico Será en las próximas semanas cuando se aclare el panorama de los Gallos Blancos del Querétaro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!